Y el sol ahí encima Ese es el páramo de toquilla Y usted entra Y a la ingeniera le dieron una ruana A uno no le dan nada Agua de panela Con ese frío tan Y usted se tome agua de panela Pues yo tomo yo bastante A mi me gusta la comida bien caliente Y lo que es frío, bien frío Claro Y yo cogí esa agua de panela Me la tome para hacer Y que comida tan rica Bueno ya vámonos Y cuando ya llega uno al otro lado Ya llega uno a pajarito No a pajarito no Agua azul casanare llega uno Baja uno de saloma Y ya queda en el casanare Y allá ese calor Y usted siente la boca Claro hermano, toda quemada De lo que uno come tan caliente Y el frío Esos dos sitios A mi no se me olvidan Frío y calor La guajira hace calor Pero hace bastante brisa Pero es que allá en ese San Miguel del Tigre Y se para uno Yo estaba en una loma Y abajo al fondo Se ve el río Cauca A mi me dan como ganas De echarme a botes A llegar allá De ese río Ya voy No, no, no Si, que calor Tan un cúbico Mira, oiga Tamparena, Barranquilla, Santa Marta Si, no Clima es muy Hay un sitio cerca de Valledupar Y Mariangola Ya sin calores De Arracotorada También vive Si 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 A mi me dan como a una hora De Valledupar Y siendo costa Todo eso es calor No Claro Fue un domingo Un amigo Llego y me dijo Oiga, manéjeme la camioneta El domingo Y lo invito a almorzar Allá arriba Que estamos haciendo Unas cabañas Eso es una sierra Nueva de Santa Marta Y yo no lo podía creer Ese frío tan icomádrica Que se ve en Jaloma Y abajo Ese calor tan barbado Los climas Clima temprada El clima frío Es lo que tiene Colombia Colombia Tiene unas cosas espectaculares Colombia si es Una belleza No, vaya Si Claro Los climas La comida Las frutas que hay Saben si en el mundo entero Será así Aquí la comida que hay No No Aquí estamos en Colombia es un país rico Si Lastimosamente pues Los mandatarios Si Lástima Lástima Tienen acabado el país Lastimosamente Y Nuestra Lo Quiero Toda cut Lástima Lástima Que Un Medio Un Tiene Lhl k para un poquito